¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cómo safada! ¡Grabó! ¡Hijo de puta! ¡Me escuché, tu madre! ¡Hagan algo que le está pegando a la gente! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estaba Pacífica disfrutando Y se metieron los de Fluminense a hacer lío y se van Y toda la gente de Boca se tiene que retirar A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, así los escuchan en Argentina ¿Qué pasó? Contanos Estaba toda la gente de Boca bien, disfrutando de la playa, todo en familia Y vinieron de golpe la gente de Fluminense a atacar sin nada, a tirar piedras, todo Parecían barras, ¿no? Seguramente, por lo que nos comentaban, se habían reagrupado por grupo de WhatsApp Para venir a atacar a la gente de Boca, que estaba pasándola espectacular, la estaba disfrutando Y la policía cuando llegó, se replegaron y empezaron a atacarnos también A reprimir A reprimir a los argentinos, que no estábamos haciendo nada más que disfrutar de la playa y cantar Este día tiene que ser menor, tiene que ser breve Porque no le da a la gente de Boca estar tantos días con tanto dinero por... Perdón, Nacho, estamos viendo... Estamos viendo, esta es una imagen en diferido Estamos viendo la persecución Fue a cazar un efectivo militar de las Fuerzas Armadas de Brasil Fue a cazar a un hincha de Boca, directamente Fue a perseguirlo Hinchas de Boca, que no había hecho nada Con un arma en la mano Sufrió las consecuencias Y secundado por otros efectivos Y tiran, y tiran Y tiran, tiran a la cara Es impresionante, ¿eh? Ahora digo, no se acercó ninguna autoridad No se acercó ninguna horror Está van a hacer Enatan de Boca, por... Caralho Nafaela, ¡Ven para cá! ¡V relaciónここ! ¡Soy de ahí! Esto va a hacer, cara Niale Coño Bio da puta Filha da puta Corre, no Corre dentroнесé Etra þa acabo É Sí ¡Gracias! ¡Gracias!